Hola Isabel, Santa María, Asana Yoga Y antes de ir con nuestro primer invitado de la mañana Tengo varios mensajes a través de Twitter Ya se arregló el computador Ya se arregló el computador Esta es la fotografía que nos había enviado Paula Ya la habíamos mostrado esta semana Hoy estamos hablando de las redes sociales Dice Walter, ya casi fin de semana Y Mónica eres muy hermosa Pero hoy estás más hermosa que todos Ah, más hermosa que todos ustedes Gracias Ah, punto, los días Dice Pate Ortiz, buenos días Es importante dándole el uso correcto a las redes sociales Dice, nos consume tanto que lo primero que hacemos cuando nos despertamos es mirar el celular Dice Frutarte Colombia Las redes sociales me permiten comunicarme con mis seguidores y darles información de interés Dice Adalberto, son indispensables y adictivas Dice Sergio Vinay, no sé quién es este señor En unos minutos envío desde Tremegin Ah, arroba mananos con vos para hablar de Ciudadanía 2.0 Sergio Vinay es nuestro invitado para hablar de Ciudadanía 2.0 Recordemos nuevamente que el viernes anterior Medellín fue destacada como la ciudad más innovadora del mundo Lo que la convierte de paso en un laboratorio muy interesante, Doña Mónica Para hacer experimentos con las redes sociales Experimentos con las redes sociales Por eso nuestro tema del día 441-2100 Para que nos llamen y nos cuenten que importancia tienen para ustedes las redes sociales Estaba hace unos minutos aquí hablando con Jaime ¿Los hijos de Jaime tienen 7? ¿Va a cumplir 7? 8 y 6 8 y 6 Y ya han hecho la solicitud respectiva ante el padre de familia en sus redes sociales Lo que aún no se ha autorizado Eso estaba preguntando, ¿a qué edad están empezando los niños a hacer uso de las redes sociales? No sé Más rápido de lo que uno piensa Sergio Vinay, bienvenido a Mañanas con vos ¿De dónde sos y para quién es que trabajas? ¿De dónde soy? Bueno, de entrada muchas gracias por la invitación Es un placer estar en Medellín como laboratorio de experiencias Ahora que sabemos algo que ya era un poco evidente que es la ciudad más innovadora del mundo Y bueno, yo soy mexicano de la ciudad de Puebla que queda cerca del Distrito Federal Y bueno, actualmente estoy trabajando en la Secretaría General Iberoamericana en el proyecto Ciudadanía 2.0 Secretaría General Iberoamericana Impresionante ¿A qué edad empezaron a consumir las redes sociales? Bueno, yo creo que formo parte de la generación de lo que llaman los nativos digitales Creo que ahora en lugar de preguntar a qué edad empiezan los niños Preguntan a qué edad empezaron los adultos, ¿no? Los adultos, es verdad Entonces, bueno, tengo 23 años y llevo un poco, 3 años más o menos trabajando con este tema de redes sociales y participación ciudadana ¿Qué es Ciudadanía 2.0? Bueno, Ciudadanía 2.0 es un proyecto que se enmarca en las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno Que se realizan una vez al año y que reúnen a los 22 presidentes de 19 países latinoamericanos Más España y Portugal En estas cumbres cada año se debate algún tema de interés político, económico y social para lo que es la zona de Iberoamérica, ¿no? Entonces nace un poco de la idea de romper con el protocolo de la cumbre, ¿no? Las cumbres de presidentes pues las vemos siempre, ¿no? Con la foto de familia, con los discursos oficiales Y la idea era un poco abrirle las puertas a la ciudadanía para que participaran en estas cumbres Tener acceso, que nos enteremos más de lo que estamos haciendo Claro, Jaime, enterarse y además tener la posibilidad de incidir de alguna forma, ¿no? Y las redes sociales pues brindan esa oportunidad para empoderar a la ciudadanía en el marco de las cumbres Entonces actualmente los objetivos del proyecto es impulsar la participación ciudadana en Iberoamérica En toda la región a través de los medios digitales, de las redes sociales Impulsar proyectos también de innovación social Hoy se habla mucho de innovación del lado tecnológico Pero cuál es la base social que puede tener este impacto Y finalmente crear redes como lo que estamos creando ahora, ¿no? Con los seguidores de Mañanas con Voz, de Tenerife de Jean Con la gente que participó en el proyecto M24 Generar redes que empoderen a la ciudadanía ¿Cuál es tu misión en Innovación 2.0? Bueno, en Ciudadanía 2.0 somos un equipo de latinoamericanos, españoles Que trabajamos de manera muy horizontal, ¿no? También tenemos esta metodología de trabajo de que todos colaboramos y participamos Y bueno, va desde generar contenidos en redes Hasta planear acciones como más concretas en el marco de la cumbre Entonces tenemos todos una participación bastante horizontal Crear contenidos Mucho porcentaje de la gente que utiliza las redes sociales Lo tienen como un hobby Pues me refiero a que ponen comentarios de que estoy almorzando con Mónica Ponen fotos de sus mascotas ¿Esto ha cambiado un poquitico? Cada vez la gente lo toma más en serio Y menos como un medio de comunicación informal A ver, es claro que hay muchísimo trabajo que hacer Para pasar de los likes De incluso comentarios que pueden ser un poco vacíos de contenido A realmente una participación efectiva No realmente, si bien el discurso de las redes sociales es muy positivo En cuanto a las puertas que abre No asegura y no garantiza una participación efectiva de por sí Entonces hay mucho trabajo de formación que generar Pero Vina, ¿y es necesario pasar de uno al otro? ¿O se pueden manejar los dos contenidos? Es decir, que la gente lo utilice para sus cosas like Que son sus gustos personales Pero que a la vez genere contenidos ¿O el uno necesariamente tiene que reemplazar el otro? No, yo creo que es una dinámica como la de los medios tradicionales Que como podemos ver un programa de entretenimiento También tenemos que generar un interés Por ver a lo mejor un programa más cultural Entonces yo creo que el ideal está en mezclar los dos usos Y sobre todo en generar ese interés Por tener luz un poco más formal y de interés Yo creo que empieza mucho también desde el lado del entretenimiento No como a través de programas más sencillos De contenidos más fáciles, más alegres Se puede motivar esta participación formal Entonces yo creo que al contrario O sea, el uso informal es lo que puede generar Un verdadero uso de participación de estos medios Nos podrías contar ejemplos Tenemos a nivel mundial pues muchas noticias Por allá en Egipto cuando se convoca a protestas En el caso de nuestro país a marchas Pero casos como exitosos de ese gobierno en línea Que es que todos tenemos la facilidad de acceder A los programas de gobierno A lo que están haciendo con los dineros de los impuestos ¿Qué se ha dado en Iberoamérica? Que no diga, por ejemplo en México hicieron tal cosa A través de las redes, la gente convocó a esto Claro, actualmente estamos trabajando muy de cerca Con el gobierno de Panamá Como ustedes saben la próxima cumbre iberoamericana Es en Panamá en el mes de octubre Y bueno, Panamá cuenta con una oficina que está inscrita a la presidencia Que se llama Participa Panamá Y actualmente ellos tienen muchos proyectos En los cuales usan las redes sociales Como complemento de políticas de acceso a la administración pública Tienen un programa que se llama Gobierno Móvil Que lleva de forma presencial todos los servicios de gobierno Y además complementa con las redes sociales Para que la gente se vaya vinculando con esto Entonces yo creo que a nivel gubernamental Es una experiencia bastante destacable Y que bueno, ya se tendrá la oportunidad de hablar más de eso En la cumbre de Panamá Y después están todas las iniciativas que vienen del lado de la ciudadanía Conviví aquí en Medellín con un grupo de jóvenes Que se llama Cártel Independiente Que se dedican a promocionar a los artistas independientes Y jóvenes de la ciudad de Medellín A través de las redes sociales Entonces yo creo que también esas iniciativas Que en Medellín hay bastante de innovación social Tienen mucho que aportar a las iniciativas gubernamentales Vinay, ¿qué es lo que va a pasar en Medellín con esto de Ciudadanía 2.0? ¿A qué pueden acceder los habitantes de esta ciudad? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué va a ocurrir con este evento en la ciudad? Bueno, la idea es que a partir del mes de junio Ciudadanía 2.0 se instale de alguna forma en la ciudad de Medellín Es la ciudad más innovadora del mundo Y tenemos el gusto que la ciudad más innovadora del mundo esté Pero bueno, la idea es que nos instalemos aquí Porque estamos en Iberoamérica Hay que valorizarla como capital de la innovación en nuestra región Y hacerlos partícipes de diferentes dinámicas Sobre todo de producción de contenidos Que vamos a ir generando con distintos proyectos de innovación social Con los cuales iremos haciendo alianzas durante esos meses Con vistos a la cumbre de Panamá Pero también proyectos más de largo plazo Aquí estoy en la página Ciudadanía 2.0, pero es 20.org ¿Qué encuentro yo acá? Por acá veía a este señor de calle 13 Hay mucha información, hay muchos videos Este video es súper interesante, no se lo pierdan Este personaje que está ahí ¿Qué encuentro yo en la página de Ciudadanía 2.0? Bueno, por una parte tenemos contenidos un poco más estructurados Sobre el tema de participación ciudadana e innovación social Estamos intentando promocionar mucho estos conceptos Y divulgarlos a través de internet Y después tenemos una parte también de interacciones con la ciudadanía Usamos mucho esta herramienta de Hangouts No sé si la han escuchado En la cual establecemos conversaciones con la gente Que está trabajando en temas de cooperación En Iberoamérica tenemos muchos programas Por ejemplo Ibermuseos que pueden ver ahí Que intenta promover los museos en toda la región Intentamos darle una cara a la gente que trabaja Uno piensa que las cumbres y la cooperación Está hecha solo por los presidentes O por las fotos que vemos Y en realidad atrás hay mucha gente Que está comprometida con impulsar proyectos Que realmente tienen un impacto en la ciudadanía Entonces también intentamos darle cara a estos proyectos Y complementarlo con información, vamos a decir, un poco más técnica Sobre participación ciudadana e inclusión ¿Vinay ya terminó los estudios? Vinay no ha terminado los estudios actualmente La mamá le dio permiso No, actualmente estoy estudiando una maestría en comunicación ¿Qué dificultades tiene eso de la ciudadanía 2.0? Se me ocurre pensar el caso de Cuba Donde está bloguera famosa Donde cortan internet ¿Esas son las dificultades que tiene cuando las políticas no están tan abiertas? Pues evidentemente cuando se trabaja el tema de participación ciudadana En el marco de un organismo internacional Imaginad que hay muchos temas diplomáticos Países que no llevan la misma perspectiva sobre redes Que otros que a lo mejor van más avanzados Por decirlo de esa forma Pero yo creo que lo que se tiene que rescatar Es que estemos en el país en el que estemos Hoy la conectividad, si bien no es para todos Ya forma parte de la dinámica de varios ciudadanos Entonces yo creo que más que buscar el problema En lo que puedan o no hacer los gobiernos Hay que buscar las oportunidades De parte de los proyectos de la ciudadanía Tú comentabas, los blogueros, las blogueras Que están movilizando y que se están moviendo para esto Yo creo que hay que abrirles un espacio Y ciudadanía es eso Para que tengan una incidencia a nivel gubernamental ¿Cuál es, Dina, la invitación a los paisas? ¿Cómo pueden participar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hacemos parte de este proyecto? Bueno, de entrada, la idea un poco de venir aquí con ustedes Hoy era abrir una invitación a los paisas A que se conecten con nuestra página Con nuestras redes sociales Y que a partir del mes de junio Pues empecemos a generar a lo mejor una propuesta Que se pueda presentar desde Medellín Una acción concreta Para que jaquemos en el buen sentido de la palabra La cumbre de Panamá Y podamos aportar un producto Que venga desde la ciudad más innovadora del mundo Entonces, a través de ciudadanía20.org De nuestras redes sociales en Twitter CegibDigital Estaremos promocionando estos proyectos Para que, bueno, queden las puertas abiertas Y tomando muchas ideas Como la de M24 que realizó Telemedellín hace... ¿Dice algo de M24? Sí, se enteras Ahí tenemos un artículo en la página de Ciudadanía Y nos pareció fundamental Porque los gobiernos no son los únicos Que tienen la capacidad de crear plataformas De participación ciudadana Sino que los medios de comunicación Sobre todo los medios de comunicación locales Que tienen mucha cercanía con la gente Juegan un papel fundamental en esto Entonces, nos pareció excelente Y esperamos que se repita aquí Y que se replique en otros países de la región ¿Cómo es el proceso? Un poco para participar ¿Ingresar a la página? ¿Unirse? ¿Cómo se generan los contenidos? ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo los contacto? Bueno, la plataforma de contacto que usamos Normalmente son las redes sociales Intentamos ser súper reactivos Cada tuit que nos llega lo respondemos Los mensajes que nos envían directos Les damos una atención Mucha gente nos envía proyectos Intentamos darle un espacio A cada uno de los proyectos que nos envían Ideas Somos sobre todo un espacio de vinculación Muchas veces nosotros no podemos dar la respuesta Completa A lo mejor un proyecto que nos mandan jóvenes Pero intentamos vincularlo con las organizaciones Que lo pueden apoyar Entonces, trabajamos ahora sí que Como la gente que usa las redes sociales En Twitter, en Facebook, en Youtube También nos pueden contactar por correo electrónico Pero bueno, yo creo que es más fácil A través de nuestras redes Quiero leer el artículo que nos mencionaba Vinay dice en uno de sus partes M24 logró marcar un hito en la historia de la televisión Y de la industria cultural en Iberoamérica En los próximos años en América Latina Se enfrentará a un periodo de consolidación De la llamada economía de la cultura En este proceso Los medios de comunicación deberán aportar Un valor agregado en su oferta de contenidos Ja, 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 ya lo hicimos Lo logramos Lo logramos, pero ese es el punto de partida Bueno, además lo logró la gente Precisamente con su participación A través de las redes sociales Recordemos que fuimos hashtag Sí, trending topic Trending topic En Colombia Ese día de M24 Y bueno, lo logró la gente Con su participación A través de las redes sociales Este proyecto Vinay ¿Cómo es viable? ¿A ustedes quién los apoya? ¿Quién paga? ¿Quién patrocina? ¿Dónde te estás quedando? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido para el desayuno? ¿Has comido? ¿Qué has comido para el desayuno? ¿Cómo va a aprovechar para el desayuno? Sí, por eso es un programa Donde hay desayunos Y de esa manera me voy nutriendo Para estar más activo en las redes sociales ¿Quién financia esto? ¿Qué financia esto? Bueno, es siempre la pregunta Políticamente correcta que hacer Bueno, el financiamiento Es por parte de la Secretaría General Iberoamericana Ser un organismo internacional Bueno, tiene cuotas de financiamiento Por parte de los países Pero realmente Ciudadanía 2.0 Es uno de estos proyectos Que se basa más en el capital humano Que invierten las personas Que están trabajando Hay mucha gente que colabora con nosotros De forma voluntaria Que genera contenidos Que participa Y es un poco la lógica del proyecto Generar más este capital de convicción Que es un poco el modelo Que siguen muchos startups Incluso de empresas innovadoras Y bueno, el presupuesto financiero Que siempre es importante Bueno, se busca a través de organismos internacionales Abrir puertas a empresas A medios de comunicación Así que bueno, ya saben Si desde Telemedellín quieren Quieren abortar O desde Bañanas con Voz Están abiertas las puertas Para... Antes de hacerte otra pregunta Me gustan las estadísticas Qué pena Dice M24 en números M.24.telemedellín.tv 12.200 visitas Desde Estados Unidos Canadá, México Y Australia Más de 1.700 videos Enviados por la ciudadanía Twitter Númeral M24 Tendencia en Colombia Por más de 10 horas seguidas Arroba Telemedellín 7.722 menciones 1.134 nuevos seguidores En las 24 horas de programación ¿Cómo se verifican Todos estos contenidos O estas iniciativas? Porque por ejemplo En nuestro país Te cuento A manera de anécdota Las últimas elecciones presidenciales En Twitter ganó uno Y en la realidad ganó otro Pues en Twitter Tenía más seguidores Otro candidato Y ya en el momento De sufragar Ganó otro ¿Cómo se verifican El tipo de contenidos De una iniciativa Que tiene alguien De Medellín Una propuesta De innovación En social ¿Cómo verifican Ustedes Que es una persona seria Que el proyecto Puede comenzar A caminar? Bueno en este caso Estos números Mando un saludo A mi compañera Sandra Sandra que es colombiana Que está desde Madrid Y que fue ella Quien generó La infografía Que podemos ver ahora Fueron basados En un medio De comunicación De aquí colombiano Pero bueno Lo que indica es muy cierto ¿Cómo equiparar La parte cuantitativa Que vemos en las redes sociales Con el impacto real Que se puede tener Y yo creo que La clave está En si bien Podemos tomar como referencia Las redes Y lo que se genera No solamente Ver eso Tener siempre en cuenta Métodos clásicos De impacto Y tener estos Todos los pies Porque hay que recordar Que al final En nuestros países En América Latina La brecha digital Todavía es un problema Bastante fuerte Y que también Un poco el compromiso De la participación ciudadana En los medios digitales Es multiplicar el acceso Nosotros creemos Que si queremos Generar un impacto Que podamos cuantificar En redes sociales Primero tenemos Que ponernos a trabajar En temas de formación Y de compartir El conocimiento Que tenemos Sobre internet Con la gente Que a lo mejor No tiene acceso A estas herramientas Entonces yo creo Que por ahí va El tema Aquí tengo Varias opiniones Dice Ciudadanía 2.0 Nace para abrir Las cumbres De presidentes A ciudadanía No solo para informar Sino para incidir Ciudadanía 2.0 Es un espacio De vinculación De puente Entre la institucionalidad Y la ciudadanía Ciudadanía 2.0 No se basa En un esquema De financiación Sino más En la colaboración Voluntaria De los ciudadanos Eso es lo bueno De las redes sociales Es una democracia Abierta Todos contribuimos Todos podemos Hacer parte De la innovación social Sobre todo En nuestra ciudad Y además Desde lo personal Porque todos Estamos rodeados De cosas distintas Que nos dan Percepciones diferentes De una misma idea Puede ser Entonces aportar Diferentes puntos de vista A partir O a través mejor De las redes sociales Es lo que Este proyecto Quiere promover Exactamente ¿Con qué serías Vos feliz Ya en esta parte Personal Que esto Logrará qué? Bueno a mí Me encantaría Que sobre todo La gente Se lograra apropiar Que Ciudadanos.0 Fuera un modelo Replicable En el cual Desde ciudades Incluso desde comunidades Más pequeñas La gente pudiera Adaptarlo Integrarlo Y que fuera En esta lógica De apertura Un modelo Para que la gente Lo replicara Que no dependiera A lo mejor De Ciudadanos.0 Pero que la gente Se lo apropiara Yo creo que eso sería A nivel personal El éxito Que vería el proyecto Y en esta Red de multiplicación Que continuara Que continuara creciendo Incluso transformándose Yo creo que es el objetivo Más allá de Ciudadanos.0 ¿Cuál es tu red social Favorita? A ver yo realmente No la uso No la uso No confío No Me gusta Bastante Tuitear Yo creo que es Una plataforma Muy interesante Porque conoces gente Y proyectos Que no conocías Yo cuando llegué a Medellín La primera vez En el mes de enero La primera vez que conocí Lo primero que hice Fue tuitear Quiero conocer Community managers locales Hashtag Medellín Y instantáneamente Me salió una Una lista Y una reacción Impresionante Entonces gracias a eso Conocí a los jóvenes De Carta Independiente A mi novia A mi futura esposa Y ahora En mediados Del mes Que sea vecina Será Vivo a Sergio ¿Cuándo vuelve a México? A México Bueno yo espero estar Por el mes de mayo Por allá Un rato Y bueno a largo plazo Espero también Me acordé de un chiste Sí Muy bueno Muy bueno Allá también se les dice chiste Sí chiste Bueno que se encontraban Dos mexicanitos Pues diga usted Vinay Por decir algo Con Pancho Vinay Vinay le dice Imagínate que se me apareció La Virgen Órale Vinay nos disculpas Esto no es innovación Es bueno Vinay Es bueno Sí órale Vinay muchas gracias Por estar en Mañanas con vos Y muchas gracias Por estar en Medellín Y tomar nuestra ciudad Como un laboratorio importante Ya que tenemos El título De la ciudad más innovadora Del mundo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y espero Poder regresar a Medellín Pronto Y Y Y Y volver por aquí Vinay muchas gracias Gracias Nosotros hacemos una pausa Para mensajes institucionales Y ya volvemos Con noticias En Mañanas con vos